Bienvenidos al Tiempo con Telemundo Nebraska, les saluda Nelly Hernández. Como podemos mirar aquí en el mapa de Nebraska, no tenemos actividad de lluvia en el pronóstico, sin embargo, se esperan condiciones agradables con los vientos un poco fuertes. Vamos a conocer las mínimas para esta noche. Esta noche en el oeste de Nebraska se permanece el punto más fresco con 54 para la mínima. Todo el centro del estado se permanece muy cerca de los 60, 61 en Grand Island. En Omaha esta noche se espera una mínima de 60 grados. Las máximas para mañana viernes en Nebraska se esperan temperaturas cálidas. En el oeste de Nebraska, muy cerca de los 85 grados para Shattern y Scotts Bluff. Todo el centro del estado, muy cerca de los 85 y 90 con 87 en Grand Island. Y en Omaha subirá hasta los 89 grados. Los dejamos con el pronóstico extendido en la ciudad de Omaha. Mañana viernes con Telemundo Nebraska, les saluda Nelly Hernández. Aquí en el estado de Nebraska al fin tenemos lluvia en el pronóstico. Podemos observar aquí en el mapa mayormente presente en el oeste de Nebraska y también algunas partes en el centro entre esta noche jueves hasta el sábado por la mañana. Continuamos con las mínimas para esta noche. Esta noche seguimos con esas temperaturas otoñales en el oeste del estado. Bajar hasta los 40 grados para Shattern. Todo el centro del estado se permanece cerca de los 50 grados, 52 en Grand Island. Y en Omaha la mínima será de 47 grados. Las máximas para mañana viernes. Mañana viernes tenemos un poco de todo en el pronóstico. En el oeste se permanece muy fresco, subiendo solamente hasta los 50 grados en Shattern. En el centro del estado para Grand Island una máxima de 74 grados. Y en Omaha se queda cerca de los 75 con 76 grados. Terminamos con el pronóstico extendido en Omaha. Las temperaturas... Bienvenidos al Tiempo con Telemundo Nebraska. Les saluda Nelly Hernández. Todavía no se retiran las lluvias aquí en el estado. Se puede ver aquí una formación de lluvia que viene desde el oeste cubriendo el centro hasta el este en Omaha. Mañana jueves posiblemente hasta el viernes. Continuamos con las mínimas para esta noche. En el oeste del estado se permanece en los 66 grados. En el centro para Grand Island y sus alrededores, abajito a los 70 con 68. Y en Omaha nos espera una mínima de 66 grados. Las máximas para mañana jueves en Nebraska. En el oeste del estado sigue el calor, abajito a los 100 para Shattern. En el centro para Grand Island y todos los alrededores, se permanece cerca de los 80 grados. Y en Omaha nos espera una máxima de 88 grados. Y terminamos con el pronóstico extendido en la ciudad de Omaha. Bienvenidos al Tiempo con Telemundo Nebraska. Les saluda Nelly Hernández. Los próximos días en el estado no se espera tanta lluvia. Sin embargo, acá en el oeste sí tenemos algo de lluvia para el día de mañana, martes, posiblemente también el miércoles. Vamos a conocer las mínimas para esta noche. Esta noche en el oeste del estado, la mínima se permanece muy cerca de los 60 grados. En el centro del estado tenemos mínimas desde los 60 y 65 grados. Todo el este de Nebraska también se permanece cerca de los 65 grados. Las máximas para el día de mañana, martes, en Nebraska. Acá en el oeste se permanecen todavía muy altas, con 96 grados. En el centro del estado tenemos máximas, todo muy cerca de los 80 grados. Igual para el este del estado, que se permanece todo muy cerca de los 80 grados. Terminamos con el pronóstico extendido en la ciudad de Omaha. Bienvenidos al Tiempo con Telemundo Nebraska. Les saluda Nelly Hernández. Los próximos días en el estado de Nebraska siguen fuertes las lluvias. Vienen desde el oeste cubriendo todo el estado, posiblemente hasta el sábado. Continuamos con las mínimas para esta noche. En el oeste del estado se permanece cerca de los 55 grados. En el centro para Grand Island y todos sus alrededores, muy cerca de los 60 grados. En Omaha tendremos una mínima solamente de 68 grados. Las máximas para mañana jueves en Nebraska. En el oeste del estado entre los 70 y los 80 grados. En el centro para Grand Island y sus alrededores, muy cerca de los 90 grados. Para la máxima en Omaha tendremos una máxima solamente de 73 grados. Terminamos con el pronóstico extendido en la ciudad de Omaha. ¡Gracias! ¡Gracias!